¡Gracias! ¡Oye, feliz! Feliz de estar aquí con ustedes una vez más, encantado y bueno, gracias por todo el halago. 500 pesos te los paso a mí. Sí, en un momentito, por favor. No, es que de verdad, si hay algo que hay que reconocerte es que tú estás activo en tus redes sociales, estás subiendo videítos, como por ejemplo, que también subiste el video del homenaje que le pudiste hacer a Juan Gabriel. Así es, ayer tuve un homenaje a Juan Gabriel. Oigan la voz, no es en balde, es en ronquera. Paulina Rubio, cuídate. Ah, este, sí, hice un homenaje a Juan Gabriel y muy contento, muy agradecido con la gente, la respuesta de Tijuana, porque es mi ciudad, la amo y la gente que me apoya es grandiosa y estar ahí cantando anoche canciones de un divo, de un grande, a mi gente de Tijuana que siempre me cataloga de repente por ahí con artistas tan grandes como él, híjole, fue un recibimiento bien lindo y muy agradecido con la gente, gracias a todos por haber ido, lleno total, reservaciones totalmente agotadas en dos días y eso me pone muy feliz porque no era algo planeado de mucho tiempo, entonces, contento. No, y aparte yo creo que para cualquier artista siempre es bueno llenarse de buenas vibras y tener como una inspiración tal cual lo fue Juan Gabriel, que fue inspiración para personas que no se dedican a la música, tanto para las que sí. Para mí lo fue, para mí lo es y para mí lo será. Creo que tengo dos ídolos en la exposición musical, una mujer y un hombre, el hombre es Juan Gabriel, sin duda es mi ídolo y bueno, Mariah Carey, que es mi vida totalmente, ay, qué fuerte mi video. Este, estoy viendo unas cosas muy fuertes, pero feliz la verdad y agradecido con la vida de darme un talento que es el cantar y aprenderle a esas grandes estrellas de la música. Precisamente ahora que mencionas eso, además de la voz y de la interpretación que tenía Juan Gabriel, ¿qué es lo que tú le aprendes a él como artista o como persona? Me encanta el show, me encanta que la gente se divierta. A mí al segundo minuto, para mí al segundo minuto, si la gente no se está divirtiendo, ya quiero hacer algo, me pongo histérico. Entonces creo que eso lo aprendí muchísimo a él cuando vi, tuve la fortuna de ver cuatro conciertos aquí en la región y en diferentes ciudades de México, bueno, en alguna otra ciudad de México. Tuve la oportunidad de verlo cuatro veces y cada vez que lo veía era totalmente camaleónico. Y eso me encantó, me encantó que la gente tendría que estar divertida del minuto uno que él salía a cantar a la hora sesenta, porque duraba horas cantando y a él no le importaba qué hora terminaba el concierto, él terminaba con un guau total, ¿no? Exactamente. Entonces, honestamente, amo a Juan Gabriel, con todo mi corazón, donde quiera que esté. Así es, donde quiera que esté y que por supuesto nos llenó de tantas alegrías, que nos hizo sacar también lágrimas, nos hizo proyectar algunos de los sentimientos que teníamos guardados y que bueno, y ahorita que mencionabas eso, yo creo que también la gente agradece eso, el hecho de también ir a disfrutar auditivamente un concierto también visual, ¿no? De esa forma. Y ahora, ¿por qué no me dices cuál es tu canción favorita de Juan Gabriel? De todas, de las miles de canciones que tenía él. Mi canción favorita de Juan Gabriel se llama Abrázame muy fuerte. Si escuchas esa canción, híjole, toda la letra, no, 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 no sabes, me pone muy mal, me pongo muy feliz de escucharla, porque es algo que a la vida, si lo transportas, habla del tiempo, cómo el tiempo puede pasar y no nos damos cuenta y no lo disfrutamos, entonces me encanta esa canción. Oye, fíjate que, bueno, antes de entrar al aire, mucho me decía aquí en el estudio que nos cante un pedacito de la canción de Juan Gabriel. Yo sé que andas lastimadito, bueno, la voz por ayer. Es que la fiesta estuvo buena, Juanga, es que tienes canciones buenas. Y aparte era lo bueno de Juanga, ¿no? Que no solamente, bueno, él también le echaba fiesta, le echaba relajo y proyectaba la felicidad. Y es que, ¿sabes qué? Yo ayer en la canción 2 ya estaba echándome el drink, porque decía yo, con estas canciones sí se antoja. Entonces, la verdad, muy feliz de poder decir, no tengo voz, pero con todo el gusto del mundo canto. Porque nos cantas un pedacito de alguna canción de Juan Gabriel. Sí, ¿alguna canción de Juan Gabriel? Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. ¡Ay! ¡Salió! ¡Uh! ¡Salió! ¡Bravo! Gracias a mis fans, que me quiero. ¡Ay! Oye, yo creo que cuando uno es gran cantante, aunque tengas la voz lastimada, o como sea, sale y se proyecta la voz. Mira, acá está todo en el diafragma, ¿no? Pero pues feliz, feliz de cantar de esas canciones, que también esa es una de mis canciones favoritas, porque aparte se la dedico a mi mamá. Entonces, imagínate. ¿Tu mamá la que está presente? Aquí está mi mamá, siempre está apoyándome cuando esté. Saludos a la mamá, el Frank Dick que está presente. Mamá, te amo donde quiera que estés, gracias por apoyarme. Y el video, tú estabas en vivo cuando pasó eso, así que no me digas nada. Oye, hablando del video, ¿por qué no debías platicar de esto que es tu segundo sencillo, ¿no? Sí. Loco de atar. De atar, loco de atar, pues sí, es el segundo sencillo que estoy promocionando ahora de mi corte de EP de disco que voy a sacar próximamente. Estoy muy contento de poder promocionarlo y decir orgullosamente, estoy loco de atar y creo que la gente lo ha recibido de una manera increíble. No tiene ni dos semanas que salió el video y ha tenido muchas reproducciones en las redes sociales. No estoy vigente en cuanto a ser aspiracional en cuanto a las redes de miles y millones de exponentes y a mí me sorprende mucho que a pesar de que no soy un influencer totalmente, pues la gente ha tenido un muy buen resultado y buena respuesta a mi canción que es Loco de Atar. El video está divertidísimo, sexy, atrevido, la canción es muy buena. Hoy es viernes, escúchenla y pónganse a bailar. Claro que sí, vamos a estar viendo imágenes en pantalla, más de adantito la vamos a pasar completo, pero bueno, platícanos cómo fue el trabajo de este video, cuánto tiempo te llevó a hacerlo. Tardamos 24 horas en grabarlo, se hicieron en dos locaciones diferentes en un mismo edificio en la colonia Roma del Distrito Federal en México, con más de 18 modelos, actrices, cantantes participando en mi video, yo feliz porque la mayoría son mis amigos y no es que todos, agradecido por los outfits, por toda esta locura que le planeamos y que lo plasmamos en un video totalmente loco. con luces, con cosas atrevidas, con coronas, con muchos faunos, muchas cosas locas que si ves el video te vas a ir dando cuenta y descubriendo, pues también que tengo a varias actrices y cantantes y bailarinas y de mucha categoría como Big Brother y Acapulco Show. Entonces, fue un video, un trabajo de un día entero, muy cansado, pero muy feliz cuando terminamos, terminamos tomando, en vez de festejar con un drink, festejamos con un chocolate caliente en mi casa, todos así de, estamos muertos, gracias Dios, pero quedó un resultado bien padre, véanlo, loco de atar, está increíble, ya está en todas las plataformas digitales y pues obviamente en YouTube pueden ver el video, que nos regalen un view para mí es muy importante. Oye, qué padre, la verdad estamos viendo en pantalla, fragmentos del video, está muy bien realizado, ¿qué tanto hubo de ti en cuestión creativa del video? Pues, yo creo que un, fue un 50-50, obviamente yo soy cantante, yo me dedico a cantar y me encanta que los productores se dediquen a producir, porque yo si produzco, al final del día es el resultado que tú quieres y no que alguien más pueda aportar ideas, entonces yo prefiero que los que se dediquen, ahora sí que, como dice el dicho, zapateros o zapateros. Ah, sí, exactamente. Y ellos son los productores y mira, el resultado ahí está, es un video que honestamente yo lo único que sí produje fue muchachas, que se vea el chichagüe, de muchachas, que se vea la pompa y chavos, que pónganse un calcetín, o algo así, ¿no? O sea, el chiste es divertirse y que vean que los tiempos han cambiado y ahorita ya no nos asusta nada, bueno, al menos a la nueva generación y qué padre poder exponer en mi video, por ejemplo, la homosexualidad, el amor, la sexualidad como tal, que ya no son temas tabús, ya son temas que cualquier persona aborda a cualquier hora del día y qué mejor que en un video poder plasmarlo, ¿no? Y con gente guapa. Exactamente. No, y algo que siempre es clásico de tus videos es que siempre proyectan esa diversión y esa locura que tú siempre traes y que, bueno, contagia a todas las personas, ¿a poco no? Sí. Y aparte me decían, oye, o sea, seguramente fue una diversión total grabar ese video. Fue una diversión total. O sea, terminamos cansadísimos, pero divertidísimos. De hecho, el llamado para los actores, actrices, modelos, todos, era de 3 de la tarde a 5 de la tarde, solamente dos horas para grabar algunas cosas. Todos dijeron, no, hay que hacer más cosas. O sea, nos quedamos hasta la hora que termine el video. Híjole, no sabes cómo se agradece eso, ¿no? La disposición y que les haya gustado tanto un proyecto que de repente llegaba, por ejemplo, una chava de Big Brother y me dice, oye, esa canción me encanta, ¿quién la canta? Y yo, es la canción que vamos a grabar. Es ese video. ¡Cómo! ¡Qué padre! Y dices, ¡qué padre que a la gente le guste! Exactamente. Oye, bueno, antes de mandar con tu video, ¿por qué no lo recuerdas a todas las personas que no te han seguido en tus redes sociales que te sigan y donde te pueden encontrar? Así es. Facebook, que es uno de los más usados, me encuentra como Frank D, F-R-A-N-K, D de Daniel y de Isabel, Frank D, deletreado. En Twitter e Instagram como Frank D, guión bajo, y en Snapchat como Frank D, así me pueden encontrar, que ahora Snapchat es una red social increíble y que van a estar viendo todas mis locuras y los que me sigan ahorita van a decir, ahora entiendo por qué tienes esa voz. Entonces, pero encantado de estar acá con ustedes. Pues síganlo, ahí tienen nada, las de la invitación de Frank D directa para que lo agreguen en sus redes sociales. Como bien lo digo, es una persona que está muy activa en sus redes sociales, entonces no se van a arrepentir de darle like y agregarlo en sus cuentas. Frank, ahora sí, ¿por qué no nos haces el honor de mandar tu video? Por favor, este es un video loco, espero que la gente se divierta, es viernes, bailen, canten y pónganse locos de atar como mi video que a continuación va a salir. ¡Uh! No puedo estar otro día más imaginando si volverás no dejo de mirar el reloj, quiero verte, quiero verte. Eres mi noche romántica, todo es perfecto si tú estás, eres un ángel, un corazón, lleno de amor, lleno de amor. contigo yo siento la más fuerte conexión, no puedo evitarlo, por ti pierdo la razón. La razón. Enamorado de ti como un loco enamorado ya no puedo más enamorado yo me vuelvo loco enamorado de ti como un loco de atrás. Bésame, bésame, tocame, bésame, bésame, tocame. Enamorado yo me vuelvo loco enamorado de ti como un loco En un segundo todo cambió Fue tu mirada mi perdición Quiero tus besos una vez más Quiero verte, quiero verte Déjame entrar en tu mente ya Bailemos juntos sin descansar Es nuestra noche, juguemos más Dame tu amor, dame tu amor Contigo yo siento la más fuerte conexión No puedo evitarlo, por ti pierdo la razón Enamorado de ti como un loco Enamorado ya no puedo más Enamorado yo me vuelvo loco Enamorado de ti como un loco Enamorado de ti como un loco